¡Suscríbete al canal! Para ejemplificar, ustedes saben que en los años 80 era muy raro, no pasaba del control remoto de la televisión para cualquier cosa, cualquier cosa inalámbrica, los controles de Nintendo eran cablecitos, son cables, lo conectas y juegas muy fácilmente. Y también había muy pocos juegos de 4 jugadores, como ahora cada rato salen juegos de 4 jugadores, etc. y antes no era tan común. Entonces, Nintendo lanzó dos periféricos a mi conocimiento, yo no conozco aparte de estos dos otros periféricos oficiales. Entonces, el primero que encontré fue el NES Force Core, que es este. Es muy simple, lo conectas y juegas de 4. Tiene turbo, selector 1 o 2. Muy bonito, de hecho es muy bonito, me parece que es uno de los accesorios más bonitos. Pero esto no solucionó el problema del cable. Ok, entonces en 1989 y parte de un set que se llamaba NES Sports Set, salió una lindura que es esta. Es el Nintendo NES satélite, es una bestia, es enorme para la función que tiene, es obviamente infrarrojo. Bueno, uno de los puntos débiles que yo le veo a este artilugio es el uso de pilas. Requiere pilas, que son 6 pilas de las gigantescas, de las D, lo cual es una burrada en la cantidad de pilas. Pero bueno, en esos tiempos, no sé, era muy práctico. Ahora vas a funcionar un teclado por meses con una pila AA. Escuchen esto. Wow, muy bestia el sonido. Pero obviamente no era solo esto, sino que requerías un receptor, que era este, o es este. Tiene la entrada para los dos controles, tú lo conectas. Este ya no requiere nada de pilas, ni nada, solo lo conectas de esta manera. Ya sé que tu Nintendo parezca que tiene un tumor o un pedazo de un siamés en el frente, ¿verdad? Pero no obstaculiza la puerta, no obstaculiza nada. Está bien, puedes jugar normal. Y esto pues obviamente conectas tus controles aquí y te los pones a un ladito. Este tiene un alcance de casi 5 metros, comparados con los metro y medio que tienen los cables normales. Este es un periférico muy bonito, la verdad es muy bonito. Está como para lucirlo, aunque pues con la cantidad de baterías que necesita, pues no es así especialmente práctico. Pero bueno, era 1989 y todos estábamos acostumbrados a cables y así seguiríamos hasta el 2006, 2005, que llegaron las consolas como la Xbox 360 y Play 3, cuando empezamos a jugar ya de manera normal, inalámbricamente. Entonces pues espero les haya gustado amigos, no se les olvide darle like al video, suscribirse al canal y darle a la campanita. Por favor, compartirlo y pues van a venir más videos. Tengo otras cosillas medias extrañas ahí que tal vez les podría interesar ver. Y pues nos vemos en el siguiente, como siempre les digo, ¡Adiós! ¡Adiós!